Hola Miguel, buenos días. Lo primero, ¿cómo ha vuelto el equipo del parón? Buenos días Rocío. Pues bien, al final hablamos ahora que el parón se hace muy largo. Ya tenemos ganas de jugar y de competir, pero estamos muy bien. Estamos, como siempre, con ganas de jugar, con ganas de ver que lo que estemos practicando funcione. Y de seguir adelante con la competición. Oscar Martínez, Radio Marca. Sí, Miguel, y precisamente acaba ya ese parón y vuelve, agraciadamente, a la competición. Domingo, dos y media contra el Racing Féminas. No sé qué conoces de este equipo que nos puedes contar, que sean los puntos fuertes del conjunto cantado. Bueno, para mí un punto fuerte del Racing, al final cambian de entrenador. Es el entrenador que el año pasa hasta en el Oviedo, que también hizo buena temporada. Y, bueno, para mí un punto fuerte es que no quieren el balón, entre comillas. Entonces nos van a dar la responsabilidad a nosotras, como suele ser habitual. Pero es un equipo que sin balón funciona muy bien. Entonces, en su campo, teniendo en cuenta que también posiblemente el tiempo no sea muy favorable para nosotras, pues desde luego que va a ser un partido muy difícil. Al final es que, claro, te quedan dos, tres, cuatro partidos de la primera vuelta, todos complicados, y el Racing no va a ser menos. Entonces es un equipo, ya te digo, sobre todo muy duro, muy rocoso, sin balón, que se puede meter en su campo y entonces te pueden complicar las cosas. Siguiendo un poco por esa línea, Miguel, el Racing es uno de esos equipos que quizá en verano llamó la atención por cómo se reforzaba, porque hizo muchos fichajes y tenía un proyecto fuerte. Al final, en este inicio de liga les ha costado un pelín. No sé si crees que es también uno de esos rivales que, ya digo, por la plantilla que tiene y demás, es más difícil de lo que indica la clasificación ahora mismo. A ver, Rocío, yo creo que el tema de refuerzos y de fichajes, incluso para nosotras también, es maravilloso, ¿no? O sea, al final tener buenas jugadoras o tener buenos jugadores no es lo principal, pero es muy importante, pero yo creo que la clave es cómo se relacionen entre ellos. Entonces, ahí yo sí que creo que tiene una parte importante el entrenador, el club, los hábitos que adopten, los horarios, la manera de jugar. O sea, entran unas variables o entran muchas variables que hacen que eso funcione o no. Entonces, puedo pensar que a lo mejor el Racing, pese a haberse reforzado muy bien, en su proceso todavía no estén en su punto máximo. De ahí que estén en la clasificación donde están. Que se haya fichado bien o mal, ya te digo, es importante, pero yo creo que el proceso, como todos los equipos, determina la situación de las plantillas. Entonces, yo creo que según se vayan conociendo más o según vayan jugando más o proponiendo una manera de jugar u otra, irán para arriba e irán para abajo. Pero al final, los fichajes importantes, pero es más cómo se comunican o cómo se relacionan entre ellas. Sí, ¿más preguntas? Sí, Oscar Martínez. Sí, Miguel. Nada, la pregunta típica que lo veo en todas las ruedas de prensa. Un poco cómo se encuentra la plantilla, qué bajas tienes y aprovecho para introducir otro nombre, que es el de Ainhoa Marín. ¿Cómo ha vuelto a la selección? Pues, a ver, me has hecho dos, tres y ahora ya se me han olvidado casi las tres. No, lo de Ainhoa, empiezo por la última, como siempre, que es la más fácil. Ainhoa ha vuelto muy bien. Si es que Ainhoa, yo la tuve hace tres temporadas, estuve con ella en el Barça y ya iba a la selección. Creo que la última vez que fue, fue antes de la pandemia. Para mí es una jugadora totalmente diferencial. Y sí que es verdad, y no le he hablado con ella, pero algún día se lo diré, que ha dado un punto cualitativo importante. Yo cuando estuve con ella hace tres años sí que era una buena jugadora, pero ahora es determinante. Y eso yo creo que ha hecho que vuelva a la selección, que lo hayan visto desde la selección española y la hayan vuelto a llamar. Yo creo que es una jugadora brillante, imprevisible y que nos va a venir muy bien en esta temporada. En cuanto a las bajas, bueno, pues seguimos con Alba de baja. Tenemos a Laura de baja por aquel esguince que se hizo el día del Oviedo. Y tenemos a Goretti con problemas en el pie también de baja. El resto están todas disponibles. Y la primera pregunta, no sé si me habías... Ah, bueno, ¿cómo había vuelto el equipo? Bueno, lo que decía Rocío, bien. Practicando y entrenando bien, con nuestras ideas, con nuestras cosas. Y en la misma línea que tenemos desde el inicio y a por el partido de Racing. Rocío, ¿cuándo has? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El partido del Racing, os queda también el del Levante de las Planas para cerrar este año 2021. ¿Tienen un sabor o una motivación especial por el hecho de saber que si sumáis de tres en los dos, termináis el año en lo más alto? Sí, hombre, no lo hemos hablado, pero todos lo tenemos. O sea, es algo que no se habla, pero se sabe. El importante es Racing, y vuelvo otra vez a intentar desterrar los tópicos, pero creo que lo hablamos la última vez en Rueda de Prensa. No sé. Si en Racing te dejas dos puntos, ya llegas al Levante diferente. O sea, todo repercute en todo. Entonces, el importantísimo es Racing. Luego ya, cuando pasemos Racing, el Levante será el partido de la temporada. Y cuando pasemos el Levante será el español. O sea, todo determina todo, entonces Racing es la clave. Obviamente, si hacemos 6 de 6 y nos vamos líderes de vacaciones, pues maravilloso y lo celebraremos. Pero, de momento, hay que ganar los tres de Racing y, a partir de ahí, ya a pensar en el Levante. Sí, Oslo Matínez, de Marca. Sí, hablando un poco precisamente de esa posibilidad de ponerse líderes, Miguel. ¿Eso os presiona, os condiciona o realmente os motiva, os hace un respeto positivo de cara al trabajo? Pues mira, Óscar, yo creo que está muy bien que pase porque, aunque no se quiera, hay un ambiente, y eso pasa en todos los equipos, yo creo que hay un ambiente de euforia, entendida en el buen sentido de la palabra, pero es un buen momento para ajustar cosas, ¿no? Es un buen momento para llamar la atención y decir, oye, y a todos, staff, jugadoras, chicos, chicas, esto está muy bien, pero hay que mejorar muchas cosas, vamos a estar atentas, vamos a estar atentos a todo lo que se nos pueda escapar, ajustar todo lo máximo posible, porque ahora que todo va bien, es el momento más peligroso de la temporada, ¿no? Es decir, bueno, qué buenas somos, estamos ganando, vamos segundas, y estos, para mí, son los momentos de la temporada más peligrosos, ¿no? Cuando la gente se relaja, incluido yo, y puedes dejarte puntos que, a priori, no te esperas. Entonces, bueno, obviamente, es un caramelo que a todos nos gustaría tener y comernos, ¿no? Llegar a Navidad de esta manera, pero ahora es cuando más hay que estar, ahora es cuando no puede fallar nada, cuando todo el mundo tiene que funcionar, y donde todos tenemos que tener las orejas bien en punta, para estar atentos a todo lo que pueda pasar, y que no se nos escape nada. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mr. Gracias. Chao.